Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este cuarto video tutorial en el que estamos platicando sobre la escucha social y cómo llevarla a cabo dentro de internet de la mejor manera. Estos videos tutoriales vienen a raíz de mi publicación dentro de mi blog, en el que te hablo de cinco herramientas que puedes usar gratis para entender mejor a tu cliente y hacer escucha social. La tercera herramienta que vamos a explorar el día de hoy es Google Trends. Dentro de esta aplicación te permite explorar cuáles son los temas más relevantes del momento y además explorar palabras clave directamente en tu región particular. Para acceder a ella vamos a acceder a trends.google.com, en este caso estamos en mexico.mx, sin embargo tú puedes acceder a ella dentro de tu país buscando también dentro de Google simplemente la palabra Google Trends y dentro de los primeros links el buscador te dará el que estás necesitando en este momento. Bueno, como nosotros estamos en México vamos a escribir primeramente un término de búsqueda. Aquí como podemos observar abajo tenemos diferentes partes del mundo por región y podemos encontrar diferentes ejemplos, por ejemplo en el nivel mundial Fortnite sigue siendo uno de los trending topics, también fútbol y fútbol americano en Estados Unidos y la copa mundial de fútbol alrededor del mundo durante los últimos siete días. En este caso vamos a poner por ejemplo marketing digital. Seguimos trabajando con esta palabra clave, la hemos estado trabajando desde el tutorial anterior. Y bueno, aquí en esta parte podemos encontrar una estadística, aquí en mi caso ya me detecta que estoy en México, pero también podríamos buscar esta palabra clave en todo el mundo y podemos ver en qué partes del mundo hay mayor concentración de personas hablando particularmente sobre marketing digital y me da también otros temas relacionados a marketing digital como mercadotecnia, proyecto, formato, sistema digital, mercadeo digital, entre otras cosas. Voy a regresar acá para encontrar México. Recuerden que como México lleva acento, tienes que ponerlo si no te va a ser complicado encontrarlo. Y lo que te quiero mostrar es que estamos viendo aquí por ejemplo dentro de México que Zacatecas ocupa actualmente el primer lugar en los últimos 12 meses de lugares que han buscado cosas relacionadas, en este caso al marketing digital, por lo cual pues para nosotros representa una oportunidad. De igual manera Ciudad de México, Quintana Roo, Querétaro y Yucatán ocupan el top 5 y además me da otras palabras clave relacionadas al marketing digital. Algo más que podemos hacer dentro de esta herramienta de Google Trends es buscar otro término y compararlo. Por ejemplo, habrá gente que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que digan marketing digital, sino más bien mercadotecnia digital, porque creo que a lo mejor habrá más búsquedas relacionadas. Y bueno, aquí vamos a probar que es negativo, ya que mercadotecnia digital está muy por debajo de las búsquedas comparando con el término de búsqueda marketing digital. Esta herramienta de Google Trends te ayudará para encontrar palabras clave para tus campañas de Google AdWords y además para tus posicionamientos web con SEO. Entonces, bueno, en este caso yo sé que tutorial no se trata de eso, sino más bien de encontrar escucha social, así que no entraremos en otros temas. También vamos a encontrar dentro de este lado una parte de inicio, en donde aquí podrás descubrir, aquí estamos dentro de México, pero podrás encontrar también otras ciudades u otros países en donde podrás hablar, escuchar sobre de qué está hablando y explorar estas tendencias de búsqueda. En este caso dentro de México, como ya te comenté hace un momento, puedes cambiar el país en el momento que lo decidas y podemos ver de qué se está hablando acá en nuestro país. Podemos encontrar qué se está hablando sobre esta chica, Emma Huevo. Si quieres encontrar por qué se está hablando de ella, puedes dar clic en el link y podrás encontrar la noticia más relevante sobre esta temática, en este caso la conductora que cayó en coma después de una cirugía plástica. Podrás encontrar también que está en tendencia iPhone 11, Miguel Hidalgo, la influencia de México, Fabiola Martínez, Deportes Noticias, Chef Benito, Paquete Económico 2020, entre otras temáticas de interés. Así que tú ya sabrás si alguna de estas temáticas empata con tu marca y podrás aplicar alguna publicación si es que lo consideras relevante para unirte a estas conversaciones. También podrás encontrar las tendencias de búsqueda en tiempo real. Las últimas 24 horas, ya que acá fue diaria, podemos ver que el día de hoy en particular se está hablando sobre la NFL, sobre Cristiano Ronaldo, sobre la Copa de Fútbol, entre otras cuestiones relacionadas. Particularmente en este caso nos tocan los deportes, pero puede ser que en tu país sea totalmente diferente. Bueno, una cosa más que puedes hacer dentro de esta herramienta, ya me voy a adelantar a la parte de Google Alerts. Dentro de ella podrás agregar alertas de una temática en particular. Por ejemplo, si yo quisiera que Google me mandara un correo electrónico cada vez que alguien hable sobre una palabra en particular, como en este caso estamos trabajando con marketing digital, entonces es la palabra que vamos a usar. Aquí estoy buscando mi país. Y voy a escribir el término de búsqueda relacionado, en este caso que elegimos marketing digital. Ok, como término de búsqueda. Cada vez que alguien escriba algo sobre marketing digital y esté dentro de México, me va a llegar una alerta. Yo la puedo programar para que sea una vez a la semana o bien una vez al mes. En este caso lo voy a programar para que llegue una vez a la semana dentro de mi correo electrónico. O también podemos buscar o que nos avise una alerta cada vez que haya alguna tendencia que vaya cambiando al día. Si yo quiero estar al día con las tendencias de búsqueda, las puedo programar acá. En este caso vamos a hacerlas también una vez a la semana. Y la temática marketing digital, lo la guardamos. Digital. Dentro de México. También la vamos a guardar para que me llegue una vez a la semana. Y listo, hemos programado una alerta para que nos llegue un correo electrónico dentro de Google. Y esto también lo hacemos desde Google Trends, adelantándome un poquito al tutorial de Google Alerts que te publiqué aquí. Bueno, pues este también lo puedes hacer desde la herramienta de Google Trends. Espero que este tutorial te haya sido de gran utilidad. Y quédate conmigo porque todavía tenemos una herramienta más sobre la cual platicar, que es grupos de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!